Cuando trata de tomar una decisión en la vida y necesita dirección, ha hecho todo lo que sabe hacer en cuanto a buscar información, pero necesita ayuda. Cuando es así, ¿a dónde acude? Le pregunto esto. Cuando sus hijos buscan dirección o sus nietos, ¿a dónde van? ¿Acuden a usted? Si no pueden ir a usted, ¿a quién van? Porque mire, si no van a la persona indicada, generalmente van a la persona equivocada. Así que hallar la verdadera guía es muy, muy importante. Vivimos en un mundo que crea toda clase de problemas, situaciones, circunstancias, y nadie se encuentra aislado en sí mismo. Todos necesitamos a alguien con quien hablar, quien nos escuche, para desahogarnos o para compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, al pensar en eso y en todos los pasajes que vienen a mi mente, el que quiero compartir hoy es tan claro como el agua. Se trata de ser guiado por Dios. ¿Cómo soy guiado por Dios? Y ese es el título del mensaje. Guiados por Dios. Si no soy guiado por Dios, ¿quién me guiará? Todo el mundo necesita guía en algún punto en su vida. Así que vaya al Salmo 32. Y quiero comenzar con el versículo 7, que no trata este tema, pero da una palabra de aliento. Y leamos hasta el versículo 11 de este Salmo 32. Comenzando en el versículo 7, David dice, refiriéndose a Dios, Dios, tú eres mi refugio, tengo a dónde correr cuando te necesito. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Así que en primer lugar, lo que deseo que veamos aquí es esta promesa. Una promesa de Dios todopoderoso. Escuche. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, lo primero que quiero que notemos aquí es la fuente de esa promesa. Quien la hace es Dios. Dios habla en toda su omnisciencia, en todo su poder, en todo lo que es, dice, yo, Jehová Dios, el creador de los confines de la tierra, te haré entender. No quizás, ni puede ser, ni quisiera, si no lo haré. Este es un compromiso de Dios todopoderoso de darnos instrucción en nuestra vida. Ahora escuche bien. Si me escucha, dígame. El valor de la promesa depende de quien la haga. Mucha gente puede hacerle una promesa. Dios puede darle una promesa y usted nunca tendrá que preocuparse por si él la cumple o no. Entonces, al decir, te haré entender, ¿quién hace esa afirmación? Dios todopoderoso. El valor de cualquier promesa depende del carácter de quien la haga. Entonces, al prometerle algo a alguien, el que cumplamos o no, da a conocer nuestro carácter. Si somos fieles a nuestra palabra y somos fieles a quienes somos, si hacemos una promesa, la cumpliremos. Esa es una promesa divina. Una promesa eterna de Dios todopoderoso a sus hijos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y mire, si Dios nos instruye con la verdad, podremos discernir la verdad del error. Si solo escuchamos las voces del mundo, escucharemos mucho error y sin duda cosas que no nos llevarán en la dirección correcta. Piensen cuán inclusivo es esto. En primer lugar, dice, te haré entender, te daré conocimiento, te diré qué próximo paso dar y cuál evitar. Te haré entender, seré muy específico, no hablar en términos generales, debes hacer esto y aquello. Dios, quien le conoce perfectamente, sabe justo lo que usted puede hacer y cuáles son sus tentaciones y sus posibilidades, cuál es su voluntad y su plan para usted, dice, te haré entender. Luego dice, no solo te haré entender, sino también, te enseñaré a poner esto en práctica en tu vida. Una cosa es tener información y otra es saber practicarla en la vida en una situación dada. Y respecto a tener a alguien que le dé guía en su vida, hay que hacer muchas preguntas antes de escoger a una persona. Así que dice, te enseñaré. Dicho de otro modo, te impartiré conocimiento, te ayudaré a entender que debes hacer lo correcto. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No muchos caminos, pero de todos, de todas las decisiones que puedes tomar, de todas las direcciones que puedes coger, te enseñaré el camino que vea, el camino en que debes andar. No dice, podría, ni quizás, te enseñaré el camino en que debes andar. La mayoría de las decisiones son críticas hoy por hoy. Y a veces es un poco difícil. Alguien dirá, bueno, no está ni bien ni mal, pero ¿qué es lo más sabio? Dios dice, te enseñaré a discernir sabiduría. Te enseñaré a tomar decisiones sabias. Te instruiré. Te enseñaré, dice Dios. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, te aconsejaré y velaré por ti. Dos cosas. Primero dice, sobre ti fijaré mis ojos. Eso nos dice algo de la cercanía de Dios. No solamente voy a darte instrucción. No solo contestaré tu oración, sino te aconsejaré. Consejo significa que tendremos una relación. Consejo significa que Dios conoce el pasado, presente y futuro. Consejo significa por su sabiduría y conocimiento, conforme a su amor, conforme a su voluntad dispuesta para nuestra vida. Dios nos aconsejará. O sea, no tengo que preocuparme por lo que sucederá o no sucederá si el Espíritu de Dios me aconseja. Así que escuche lo que él dice. No solo nos aconsejará, sino dice, te aconsejaré y sobre ti fijaré mis ojos. Que indica que andamos bajo la sombra de la mirada de un Padre amoroso que todo lo ve y desea. Y se ha comprometido a darnos dirección y consejo para nuestra vida. Y es insensato. Es insensato tomar decisiones y olvidarlo. Es necedad tomar decisiones según nuestro conocimiento y sabiduría, pues no sabemos el futuro. Y piensa en la gran seguridad. Aquel que nos da dirección sabe nuestro futuro hasta el último momento que respiremos. Y su guía se basa en amor y sabiduría. ¿Siempre quiere lo mejor para nosotros? Nos ama tanto que murió por nosotros. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe todas las circunstancias? ¿Sabe lo que no podemos saber? Este es un pasaje maravilloso. Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Luego nos da una advertencia, vea esto. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. O sea, los animales no tienen sentido moral. Solo tienen sentido de quién tiene el control. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seáis como el caballo o como el mulo terco. Es decir, tiene que controlarlo o él le controlará. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así es. Muchos dolores habrá para el impío. Y esa es su forma de decir, no escucha a Dios, está rico. Hará lo que le parezca de todos modos. Él dice que muchos dolores habrá para el impío. Y lo que dice simplemente es, hay consecuencias para quienes no escuchan a Dios. Las palabras que usa son estas. Muchos dolores habrá para el impío. Se refiere a quienes no escuchan a Dios, dice, muchos dolores habrá para el impío. Y dice, muchos dolores porque viene toda clase de problemas al ignorar los consejos de Dios. Al ignorar su enseñanza, su instrucción y su guía, caemos en toda clase de situaciones. Porque mire, si ignora a Dios una vez, lo más probable es que vuelva a hacerlo. Y muchas personas viven sus vidas, mucha tensión, en rebeldía a Dios. Nunca lo admitirían. Solo dicen, bueno, tomo mis propias decisiones y no tengo que depender de Dios ni de nadie. ¿Sabe lo que hacen? Toman decisiones cerradas. Quizá ganen mucho dinero y tengan muchos amigos. Pero dice, muchos dolores habrá para el impío. Quienes viven en rebeldía, hace a la guía, instrucción y consejo de Dios, todo poderoso. Y a menudo las consecuencias son graves. Porque pensamos que somos más sabios que Dios. Y Dios trata de simplificar las cosas lo más posible para nosotros. Pero algunas decisiones son difíciles. Mucha atención, Dios dice, yo, o sea, Dios omnisciente que le conoce perfectamente, yo te, yo te enseñaré, te haré entender, te guiaré, te cubriré, te aconsejaré sabiamente. ¿Alguien que rechace eso es insensato? Pensar que se es muy sabio para vivir y tomar decisiones sensatas en un mundo tan insensato, tan impío, tan lleno de temor, enojo y todo lo demás. Dice, muchos dolores habrá para el impío. Ese es el fruto de la rebeldía. Luego note lo que dice, qué contraste. Muchos dolores habrá para el impío, más al que espera en Jehová. Le rodea, escuche esto, la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dice, la diferencia es esta. Si sigues mi guía y dice, mi misericordia, no dijo, y esto me encanta, no dijo, vendrá a ti. Dice, le rodea, qué, misericordia. Por doquier verá, evidencia la bondad y misericordia de Dios. Dirá, pero no sabe por lo que he pasado. ¿Qué no habría pasado sin Dios? Entonces, Dios no dice que no habrá nada de problemas, penas y cargas, porque los problemas, penas y cargas nos edifican. Nos enseñan a confiar en Dios. Hacen cambios en nuestra vida que al momento no nos gustan, pero luego nos pasa algo por lo que estamos agradecidos. Dice, dice que, le rodea la misericordia. Significa que me protegerá por todos lados. Su misericordia nos protegerá por todos lados. Quizás a veces desmayemos, tal vez desobedezcamos a Dios, pero le pedimos que nos perdone, nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Qué pasa? Dice que su instrucción, su enseñanza y su consejo no se detienen porque fallemos y tomemos una mala decisión. Siempre que estemos dispuestos a confesar nuestra falta, nuestro fracaso, por no haber buscado la guía de Dios, escuchamos la guía equivocada, Dios está dispuesto a perdonarnos y que sigamos adelante. Es su misericordia, dice, le rodea la misericordia. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es su misericordia? Pasa lo siguiente, luego, alegraos en Jehová y gozados justos, y cantad con jubilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea, hay alegría, hay gozo, hay sentido de confianza, hay un sentido de contentamiento, hay paz. Es decir, al pasar por situaciones difíciles, si seguimos las instrucciones de Dios, su guía y su consejo, superaremos esas situaciones, saldremos adelante y Dios los bendecirá. Ese es un pasaje maravilloso. Y yo diría que si usted piensa darle a su hijo, que es estudiante universitario, su nieto o a quien sea, un pasaje para que lleve consigo, este sería el indicado. Te instruiré, te enseñaré y te guiaré. Te aconsejaré, sobre ti fijaré mis ojos. Le pregunto, ¿quién no necesita eso? Todos lo necesitamos, y lo necesitaremos hasta el último día de nuestra vida. Cuán grande promesa de Dios Todopoderoso. Lo trágico es que mucha gente nunca la ha leído. Mucha gente no la sabe y mucha gente no la cree. Dicen, no necesito esa Biblia anticuada. Oh, claro que sí. Porque mire, la razón por qué necesita esta Biblia es porque necesita a Dios. ¿Cree que no? Si está decaído, herido, sin esperanza, quizás nunca vuelve a caminar, nunca vuelve a ver o escuchar lo que sea, lo necesita. Pero si está bien de salud, también lo necesita. Dios admirable y amoroso ha hecho un compromiso con usted. Si me escuchas y me obedeces, te daré instrucción, te enseñaré lo que necesitas saber y te guiaré. Veinticuatro horas al día, siete días a la semana, hasta el último momento de tu vida. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, muchos dolores están en su camino. Si aceptó a Cristo como su Salvador y trata de vivir como agrada a Dios, escuchándolo. Gozo, felicidad y paz, aún en medio de dificultad y adversidad, hay un gran sentido de reconocimiento de su presencia. Y esa es mi oración por usted. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es la decisión más importante que tomará. Y todos sus seguidores sabemos que es la decisión más importante que tomará. Quien quiera que sea, al menos considere rendir su vida a Cristo y vea lo que le hace en su vida. Recuerde, tiene dos opciones. ¿El camino bueno o el de muchos dolores? Si es sabio, tomará el bueno. Padre, cuán agradecidos estamos, que nos amas tanto para perdonar nuestros pecados. Cuando flaqueamos y caemos, sigues perdonándonos. Si pedimos dirección divina, la recibimos. Si ante la encrucijada decimos, ¿cuál camino, Señor? Siempre nos muestras el camino correcto. Te pido que tu espíritu tome este mensaje y lo grabe tan profundo en el corazón de todo el que escuche. Batallarán con la verdad hasta que entren a la categoría de los que son instruidos, enseñados y aconsejados por el Señor Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!